ya y yo una avispa está quemando la avispa una avispa según acá venga pues acá estamos ahí está aquí también está quemando otra avispa más cinco avispa cinco avispa está quemando aquí que ha estado en el capital y no permite trabajar por lo tanto está quemando por eso hay que termine porque si no es picando se va a enfermar que haces y ya y y y y y y